Yo quiero pensar que nos tenemos que reagrupar, reorganizar, buenas candidatos, buenos candidatos, estrategias diferentes para tener diferentes resultados, que estos fueron muy difíciles de enfrentar, pero los que somos periodistas ahí estamos de frente, tomando el camino más correcto, haciendo un análisis, una reflexión, para superar este descalabro que tuvimos este 7 de junio. Pues precisamente en el tema estamos, yo creo que hay que hacer un gran llamado a los perredistas, para más que estarnos tratando de sacar los ojos, revisar qué es lo que hemos estado haciendo y si es lo correcto, por qué los ciudadanos en Baja California no nos están viendo como una alternativa. Yo creo que esa sería la preocupación.